Y no te importó, dejarme tan triste, mortalmente herido, no te importó No te importó, dejarme tan triste, mortalmente herido No te importó, no te importó, que la tormenta de tu partida arrasara mis sueños No te importó, no te importó, que este amor tan bonito, cual castillo de naipes, se derrumbara No te importó, no te importó, que mis canciones, otro hora felices, hoy vistanme el luto No te importó, no te importó, echarme al olvido, lanzarme al vacío, no te importó Y no te importa, que me muera en silencio, que me olvide del tiempo Ya no te importa, ya no te importa Sacando las cuentas, corazón, y haciendo un balance de nuestro amor Aquel que ha perdido todo, ese soy yo Y se interroga mi corazón, si alguna vez le faltó tu amor Pero es imposible, si él te dio todo, si le debes amor Y a pesar de la deuda que le dejaste, no olvida tu amor Así se maltrate, no olvida tu amor Así se maltrate, no olvida tu amor Y no te importa Que me muera en silencio, que me olvide del tiempo Ya no te importa, ya no te importa Sacando las cuentas, corazón, y haciendo un balance de nuestro amor Aquel que ha perdido todo, ese soy yo Y se interroga mi corazón, si alguna vez le faltó tu amor Pero es imposible, si él te dio todo, si le debes amor Y a pesar de la deuda que le dejaste, no olvida tu amor Así se maltrate, no olvida tu amor Así se maltrate, no olvida tu amor Así se maltrate, no olvida tu amor